Vamos a reiniciar Salsa Cumbia y Guaracha con Arrumba Caliente y una cosa que siempre yo he dicho de la zona poniente es que cuando vengo a la zona poniente, a todo lo que es pues ni más ni menos la zona más caliente del mundo si nos recargamos de energía para irnos a todos los bailes a todos los bailes, a todos los lugares donde contratan al Arrumba Caliente y nos llevamos estas imágenes de la banda pasándose la chingón y que mejor con Arrumba Caliente si les voy a decir una cosa, yo ni me siento ni el número uno ni el más chingón ni nada de esas pinches mamadas ahí a mí nunca me han entrado, simplemente yo soy lo que ustedes quieran, pero siempre lo que hacemos lo hacemos con sabor así que mis amigos, vamos a darle bonito y esta canción se llama ¿Sabes por qué? Porque una vez más, estamos aquí Ahí está para el Asunim Sur Donde quiera que esté el Cebollas, oye Esta noche dedícalo para el Jorge Exo Memoria para el Héctor y el Negro Échale bonito, échale sabroso Para el Rabi Soe, para Alexa Al Alpa, la M50 Como dice Mané Vamos a darle bonito Bellavista Porque Tacubaya es Tacubaya Y Peñavista Es donde está la gente más lista Y uno que otro carterista Te va Ya se porta bien el chente Échale En tu mano está mi corazón Vamos a gozarla papá No dejas caer Y dice Compasión ¿Cómo dice? Miras con destrés Ahí está para el Lacho desde el Reclusorio Sur Ahí estaba mi compacho y bigotes Creo que vas Ahí está para el Azul Para el Ojitos A toda la banda En el módulo De seguridad El Trejo Sí señor Nunca más Aquí ¿Cómo dice? Mira Una vez más Sí Zona Poniente Mi queridísimo barrio Aquí me quedo Sí señor Aquí Ahí va Chorrando nuevamente este dolor Ándale Jano Inche Jano Todavía me acuerdo Una segunda vez Que se puso pedo el Jano Y que le dimos una cuba De líquido de humo Si no es Estaba echando los pedotes con humo Ahí va Cada vez que te he visto Pero que tal de sea Sabe bien chingón Ese vino de cuáles No pensé que te ibas a marciar Vamos a gozar la vida Pero no Hasta para Luisito Zárate Si señor La china La china La china Échale china Desde el fondo Dedica lo esencial para Mané La tercera de haces Esta noche Vaya Antes que pierda la razón ¿Cómo dice? No vuelvas nunca más A mí ¿Qué cosa? Una vez más ¿Dónde? Sí señor Currando las heridas De este amor Me quedaré Aquí nos quedamos En el poniente Aquí Ajá Llorando nuevamente Sabemos que Algún día moriremos Pero estas imágenes En el corazón Nos las llevaremos Rumba caliente Zona poriente Gracias Como siempre de corazón Si Ándale zurdo Puro salsa fe Oye Si Y la gente de Dolmario 64 Le damos un saludo y un abrazo A lo máximo que ha dado Te pediré que si El sonido en Tacubaya El poniente El maestro Dolmario Sí señor Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Antes que pierda La banda de la vecindad y la banda salvaje Ándale No vuelvas nunca más Mira que se está acabando Mira Una vez más aquí Gozando y divirtiéndonos Con la gente de la zona poniente Sí señor Hoy Seguimos adelante Y por supuesto Bueno pues ya Hemos puesto de todo un poquito Para que la banda se le esté pasando